Solo un colombiano participó en el Campeonato Mundial de Enduro en Cerdeña, en Italia, se llama Juan Esteban Reyes, pues ganó medalla de oro y lo más duro para Juan Esteban, terminó los últimos kilómetros lesionada. En Italia, el nombre de Colombia fue nombrado con orgullo. El piloto Juan Esteban Reyes se llevó la apreciadora en la categoría C1 del Campeonato Mundial de Enduro. Muy contento, fue una medalla muy luchada y muy feliz por haberla podido traer para Colombia. Una dura prueba para el colombiano, que tuvo varios desafíos a lo largo de la competencia, pero que consiguió el objetivo enfrentándose a 150 participantes. Seis días muy largos, siete horas de moto diaria, donde todo el tiempo hay que estar muy concentrado porque en cualquier segundo puede pasar algo. Ahora el motociclista bogotano se prepara para la competición de talla internacional, realizada en el departamento del Quindío este fin de semana. Estamos haciendo todo lo posible para estar en las mejores condiciones para representar a Colombia. Vienen pilotos muy importantes del exterior y pues estamos haciendo todo lo posible para estar allá y competir por ganar la carrera. Reyes espera seguir sumando títulos a su palmares y también ampliar la lista de colombianos destacados en el mundo deportivo. Y atención que en 2015 quiere estar en el Rally Dakar, considerada una de las pruebas más duras del planeta. Muy bien, nosotros hacemos una pausa para comerciales, ya regresamos con más Noticias Capital.